Estos policías dejaron atrás la rudeza de investidura para convertirse en polipayasos. De esta manera las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública en Nuevo León, buscan llegar a los niños con programas de prevención para alejarlos de la drogadicción, actividades ilícitas y violencia. El polipayaso se mete con la intención, lo relacionamos para que el niño vea, para que el niño se familiarice con el policía primero y luego después de una forma divertida, de una forma dinámica, el payaso. El payaso es alegría, es diversión, es sonrisa y entonces le decimos a los niños que siempre hay que ser positivos, ver la vida de una manera alegre, feliz y todos juntos lo podemos lograr. Desde 1998 inició esta estrategia en aras de encauzar de forma divertida a niños desde preescolar a secundaria hacia una cultura preventiva y de valores. también aprendí sobre el teléfono, que no debes contestar si el número no está en el resultado que hay todos los números. Imágenes e información de Plácido Meléndez, Notimex.